que me lo mataron ellos son hijos de un rey yo no sé lo que él pensó cuando abusó de mi niña pero ellos son hijos de un rey y los míos y los míos son hijos de un rey y dijeron no, los vamos a matar y los vamos a matar y Ripsa dijo yo soy hijo de un rey y dijeron no, ya me declare hoy y dijeron los míos soy hijo de un rey de que nada de los míos soy hijo de un rey de que nada de los míos soy hijo de un rey yo creo que Dios está hablando aquí de hoy Si tú sabes que fulano de tal es el papá de tu hijo Y él dice que él no lo oye Él tiene razón El padre de ese muchacho Se llama Jehová No le siga torando Siga implorando Ni vaya a la corte La próxima vez que vaya a la corte Y él te diga yo no soy el papá Dile bien tú he dicho El papá de este muchacho Se llama Jehová El grande y el poderoso Denle un aplauso al señor Después venga a su plaza Y justifique eso Y diga a Jehová Tú dijiste que cuando mi marido se vaya No iba a ser mi esposo Déjame un aplauso al señor Yo dije en la cárcel Yo dije en el juzgado Que mis hijos son tuyos Dile un aplauso a la gloria de Dios Y tendió ella una sábana Y buscó a sus dos muchachos Y lo arrastró Y lo puso encima de esa roca Y ahí empezó ella a vigilar And she started looking Y pasaban día y venían día And they come They came Venían semana Y pasaban semana We passed Y yo estoy seguro que usted diría Pero And I'm sure you'll say Pero ya son muchachos de día But those kids Are you speak now That body speaks Los hijos tuyos Le lleguen a otra gente You kids will make my speak to others But no one Le lleguen sus hijos El kid will never speak to her El culano viene Y el niño El no viene Y el niño estaba cuidando Muy bien hermano Usted tiene que leer esto con cuidado Y sacar la verdad que Dios tiene en eso Mientras ellas cuidaban Vinieron ave de rapiña Si esta ave de rapiña Que se come en el cuerpo Ay pero salió la leona Y le dijeron Esos son los hijos míos Ustedes se comerán otro cuerpo Pero los hijos míos No se lo comen ustedes Aparecieron las fielas del campo Fielas del campo Y la señora Ripsa Debido a los míos No se la comen ninguna fiela Ni las aves del cielo Que son aves de rapiña Se comen mis hijos Ni las fielas Se van a comer mis hijos Su cuerpo Es tan inerte Pero no su madre Es inerte Mis hijos no saben lo que está pasando Pero yo estoy aquí Ellos no se pueden defender Pero yo estoy aquí No hay aves de rapiña Estoy fiela del campo Me entra la vida Está ahí Nadie 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 No pueden tocar mis hijos Ustedes deben de adorar a Dios Abre su voz Ustedes saben lo que significa De aves de rapiña Pregúntale a Jesús Que cuando él estaba orando Llegó el momento Que apareciera la ave de rapiña Quienes serán la ave de rapiña Si no son demonios Cuando en el capítulo 15 de Genesis Llegó el momento En que Jehová iba a poner la esperma En Abraham Para que la deposite en Sara En el capítulo 15 Le dijo Dame un sacrificio Y mató a los animales Y a las dos de la mañana Aparecieron aves de piña Y aparecieron Y Abraham amaneció la noche entera Intercediendo ¿Quién es que se quiere comer tus hijos? ¿Quién es que quiere destruir tus hijos? Órgame Todavía Isaac no me ha nacido Dios están imponiendo la esperma En Abraham Y ya el diablo estaba levantado En contra de Isaac Allá hay alguien que está levantado A contra de los hijos Yo quiero predicar este mensaje al pastor I want to pray I want to preach this message slowly Y fueron donde David Y se todo el mundo enterró a sus hijos Pero Ripsa Dice Que a lo de ella Hay que enterrarlo Donde está Jonathan Donde está el Sabur Y donde está el Cis Hoy vamos a ver que esta mujer está peleando Israel entendía Que había un cementerio Donde no se enterraba Y se sembraba Hay otro lugar Donde la gente no tenía testimonio Donde eran criminales Donde lo enterraba Es posible que a usted le haya pasado eso Hay gente que cree que te enterró Y en verdad lo que dice Es que te sembró Usted sabe todo lo que está sembrado Se va a levantar Y ella dijo Mis hijos Se van a levantar Yo coloco la palabra Y vino David Y buscó los huesos Pero antes de llegar Donde ella Fue al cementerio Removió los huesos Del Cis Es el padre De Saúl Nos removieron los huesos De Saúl Los huesos De todos los santos Y buscaron un lugar Para los hijos De Repsa Y ella estaba allí presente Ella venció a Saúl Venció a David Venció a los demonios Venció a la adversidad Y cuando David dijo Que la iba a quebrar Ella dijo Yo voy Yo voy Tengan cuidado Con los hijos de esa mujer Porque usted tiene que tener cuidado Oiga Oiga lo que yo entendí Los leones Los leones Madre caminó Su territorio Si usted pasa por ese territorio Si usted pasa por ese territorio Si usted pasa por ese territorio O sea que el territorio queda como un león La leona No marca ningún territorio No le toque un cachorro Que andan dentro del territorio 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 Pasan por el mar Y si te deten el infierno Esa señora se ve del infierno No hay una cosa más tremenda Que una leona Oiga esto Oiga esto Cuando tú quieres una leona Esa leona Está detrás de ti Porque tú tocaste un cachorro La leona La leona Echan para atrás Hermanos Y solamente echan para atrás Para reconocer la herida que tiene Cuando se dieron cuenta La leona Que su herida en el norte Ruge Ruge Y la gente le dice Pero Y ese león A la leona Cuando está herida Entonces le nace un león Y si era una de antes Ahora es Pero Ten cuidado Por lo cierto Esa mujer Esa mujer Es una leona Ya no te alcanza A ir Dígale Si a ti no te agrada Ese es tu problema Cientificamente se dice Querido tuyo El hueso de tu hueso Es carne de tu casa Es sangre de tu sangre Tiene una partícula de alma Que es tu Tiene una partícula de espíritu Que es tu Hijo Es algo que no se puede describir Tenga cuidado con esos muchachos Tenga la opinión que usted quiera Pero no toque Los hijos de esa mujer Crecen a siete pies de altura No pero Ellas no tienen Garras La va a oír Rubir Y tú vas a decir ¿Quién es esa? La madre de los hijos Que tú estás tocando Yo no sé Yo no sé Quien tiene el plan De tocar un hijo Pero tenga cuidado Puedes poner un signo En tu casa Ten cuidado Con la mano De mis hijos Ten cuidado Con los hijos De la mujer O de la vieja Usted puede poner esto Porque no hay una cosa Más brava Que una mujer Cuando le tocan Su muchachos ¿Cuántas son así? Levántame aquí Ah, pero ponemos de pie En esta hora